El próximo 13 de octubre la comunidad está invitada al festival Encuentro Cultural Hispano que se va a realizar en el Nardin Park de Farmington Hills de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El Centro Familiar Cristiano está organizando un evento para recabar fondos para nuestro programa de verano de Sugar Crush y estamos invitando a todas las personas que quieran participar en este gran evento donde tenemos la participación de muchas personas que están ayudándonos con su arte, con su música, con sus juegos para los niños y también las comidas que usualmente se usa en Latinoamérica. Esperamos con tu participación y con tu asistencia.